Desde Bogotá, Colombia, 2600 metros más cerca de las estrellas, Pico Rosítara les da la bienvenida a este subprograma de las 8 de la noche. El día de hoy pasaremos los standards de la música americana, temas que fueron muy populares y publicados entre los años 20 y 50 y que después se denominaron The Great American Songbook. Vamos a escuchar esos temas, bienvenidos. Cuando hablamos de The Great American Songbook es imposible no nombrar a George y Ira Gershwin. Los compositores estrenaron la canción que vamos a escuchar en la producción de Broadway Treasure Girl en 1928. La primera grabación como tal de la canción la hizo Lee Wiley en el 39, la versión de I Got A Crush On You, la voz de Linda Rosten. How glad the many millions of Toms and Dicks and Williams would be to capture me. But you had such persistence, you wore down my resistance, I fell, and it was swell. You're my big and brave and handsome Romeo, how I won you, I will never, never know. It's not that you're attractive, but all my heart grew active when you came into view. I've got a crush on you, I've got a crush on you, sweetie pie, all the day and night time. Hear me sigh, I never had the least notion that I could fall with so much emotion. Could you cool, could you care, could you care, could you care, for a cunning carnage? We could share the world apart, my mush, cause I've got a crush, my baby on you. I've got a crush on you, I've got a crush on you, I've got a crush on you. Could you cool, could you care, could you care, for a cunning carnage? We could share the world apart, my mush, cause I have got a crush on you. You must remember this. La inolvidable letra de As Time Goes By, al fondo escuchamos a Sinatra. La melodía se hizo famosa en la película Casablanca, la canción fue compuesta por Herman Humphill para el musical de Broadway Everybody's Welcome, pero la popularizó Dudley Wilson en la película del 42. De la canción se han hecho muchas versiones, escucharemos a Ibrahim Ferrer y Omara Portuondo, As Time Goes By. No debes olvidar, besar, siempre es besar, igual que sufrirá. No debes olvidar, en lo fundamental será que el tiempo va. Amante como tú dirán que eres mi luz, también sucederán. No importa lo que pasará, el tiempo va. Lunas canciones no tienen ayer, los corazones llenos de pasión, buscan y encuentran a alguien a quien te ver. No lo podrán negar, la historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. El mundo es pareciente, joven y el tiempo va. La historia se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. Ven, no verdácal, se repite, vibrar con las pasiones, triunfar o fracasar. Ten, yo podré más que las pasiones kilometers, triunfar o fracasar. La historia se repite Vibrar con las pasiones Triunfar o fracasar El mundo es para siempre joven Y el tiempo va El mundo es para siempre joven 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 El mundo es para siempre El mundo es para siempre joven 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 La canción fue escrita por Johnny Mercer y publicada en el año 41 Dedicada a su amor de esos años, Judy Garland La voz de Aretha Franklin, Skylark Skylark, ¿Tienes algo que decirle a mí? ¿No me dirías dónde es mi amor por mí? ¿Is there a meadow in the mist? ¿Where someone's waiting to be kissed? Skylark, ¿Has visto un valley green? Skylark, ¿Tienes algo que decirle a mí? 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 y Mercer para Audrey Hepburn y la película Breakfast in Tiffany's, la versión de presuntos implicados Moon River. Serás mi dueño, y allá donde vayas, iré junto a ti. Dos locos que el mundo quieren ver, hay tanto aún por recorrer, correr, y al arco iris yo, seguiré, y en la orilla esperaré, mi high calvary free river, y yo. Los locos que el mundo quieren ver, hay tanto aún por recorrer, correr, correr, y al arco iris yo, seguiré, y en la orilla esperaré, mi high calvary free river, y yo. Blue River. Nuevamente escrita por Josh y Ira Gershwin Formó parte de Lady Be Good Una sátira de 1924 De Man I Love La voz de Sarah Bogan Someday you'll come along The man I love And he'll be big and strong The man I love And when he comes my way I'll do my best To make him stay He'll look at me and smile I'll understand And in a little while He'll take my hand And though it seems absurd I know we both won't say a word Maybe I shall meet him Someday Maybe Monday Maybe not Still I'm sure to meet him One day Maybe Tuesday Maybe Tuesday Maybe Tuesday Will be my Good news day You build a little home Just meant for two From which I'll never roam Or would Would you And so all else above I'm waiting for The man I love Fue escrito en 1952 Por Alan Brand y Bud Hayne Personalmente del American Soundbook Es mi canción favorita That's all Rod Stewart I can only give you Love that lasts forever And the promise to be near Each time you call And the only heart I own For you and you alone That's all That's all There are those I am sure Who have told you They would give you The world For a toy All I have Are these arms To unfold you And a love Time can never destroy If you're wondering What I'm asking In return dear You'll be glad to know That my demands are small Say it's me that you'll adore For now and evermore That's all That's all If you're wondering And what I'm asking What I'm asking in return In return dear You'll be glad to know That my demands are small Say it's me that you'll adore For now and evermore For now and evermore That's all That's all That's all That's all That's all 600 metros más cerca de las estrellas para que compartamos un poquito de la música que más me gusta como siempre muy buenas noches muchas gracias